Creo que hay muchas similitudes y algunas diferencias. Las diferencias es que la crisis del 2008 es una crisis financiera y por lo tanto afectó a un determinado ámbito de nuestro planeta, mientras que esta ha sido la crisis de la pandemia del COVID-19 ha sido una crisis de salud pública y eso es una crisis con unas características muy determinadas. Y yo creo que seguramente el tipo de respuesta a la reacción que han tenido en este caso los estados ha sido diferente, mientras que la crisis financiera de alguna manera se penalizó al conjunto de la sociedad con unas políticas de austeridad que luego afectaron muchísimo el empobrecimiento del conjunto de las sociedades y en aquello que se llamó el rescate a los bancos. Mientras que esta desde un primer momento se ha puesto en el centro la necesidad de ayudar a las personas y a las que estaban padeciendo el conjunto del impacto de la crisis. Pero yo veo más similitudes que diferencias, porque en el fondo ambas crisis tienen que ver con el funcionamiento del sistema capitalista. La primera es el síntoma de una falta de regulación internacional que se ha ido planteando desde los años 70, como se ha ido deconstruyendo un sistema desregulado que ha permitido las dinámicas que hemos visto con la crisis financiera, mientras que la otra precisamente tiene que ver también con una crisis climática, porque la pandemia no deja de ser sino el resultado, tal y como la ciencia está poniendo sobre la mesa, de un capitalismo que genera una globalización capitalista, que genera efectos que todavía no somos capaces de gobernar ni de regular. Por lo tanto, las dos responden en este sentido. Y además las diferencias claramente o las similitudes en este caso yo creo que al final tienen mucho que ver nuevamente con quién paga las consecuencias de la crisis. Y en ambos casos los más empobrecidos, los que están en una situación más precaria son los que salen perjudicados nuevamente de esta crisis. Salimos de ambas crisis con mayor desigualdad y este es uno de los elementos que las iguala o las equipara en este sentido. El minuto de lucidez es una expresión de Yayo Herrero, la activista y antropóloga, que lo que plantea es, ante esta coyuntura extraordinaria que estamos viviendo, la necesidad de tomar conciencia de dónde estamos y de por qué ha sucedido todo esto. Ella habla de una trampa civilizatoria. Constatar en el fondo que hay un modelo que no funciona y un modelo que por lo tanto debemos buscar alternativas y superar. El minuto de lucidez por lo tanto es esa necesidad por un lado de tomar conciencia social pero a la vez, y así lo entiendo yo también, de poder impulsar cambios políticos de fondo y cambios internacionales de fondo. Es decir, aprovechar esta coyuntura para poder redefinir el hacia dónde vamos. Seguramente los aprendizajes son muchos y muy variados y cada uno se puede plantear qué ha aprendido con esta crisis. Y a mí las dos preguntas que complementaban a esta idea de los aprendizajes era, fundamentalmente, qué pone en valor esta pandemia y qué deja en evidencia. ¿Cuál es el pozo, de alguna manera, si nos planteamos de esta crisis? Y cuando nos formulamos la primera, qué pone en valor, claramente yo creo que pone, por ejemplo, el trabajo por el bien común, el trabajo por los cuidados, todo aquello que ha sostenido la vida en un periodo y en un contexto de tantísima vulnerabilidad como este. Pone en valor la experiencia, de alguna manera, de vulnerabilidad, de empatía con otros contextos donde la incertidumbre, por ejemplo, ha sido algo absolutamente cotidiano. Si pensamos en contextos africanos como Sierra Leona, por ejemplo, uno de los países más pobres del mundo, la incertidumbre es una realidad cotidiana. La falta de perspectivas y de horizontes es una realidad y una experiencia cotidiana. Yo creo que la pandemia nos deja la posibilidad de empatizar con realidades y experiencias que normalmente hemos situado como mucho más lejanas. Y seguramente eso en sí mismo es el germen de una posible transformación y de un cambio personal que puede llevar también a un cambio social en este sentido. Yo creo que, claramente, otra de las cuestiones que pone en valor es la necesidad de una gobernanza global. En un contexto en el que, citando aquella idea de Kofi Annan, de que la mayoría de nuestros problemas no entienden de pasaportes, lo que hemos constatado es que necesitamos instrumentos políticos globales para gobernar problemas que nos afectan al conjunto del planeta, como la crisis climática, como estas crisis de salud pública, como las crisis de desregulación del capital financiero. Prácticamente todos los elementos que tienen que ver con los grandes problemas que nos afectan, de alguna manera nos invitan a pensar en esa arquitectura global que tenemos que ir creando para gobernar todos estos problemas. La idea de contratos sociales es una idea antigua que viene de los teóricos políticos, de la ciencia política, pero a mí, sobre todo, lo que me evocaba era el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay un punto de inflexión, un cambio sustancial en las reglas de juego, sobre todo en los países occidentales, en particular en el ámbito europeo. Es el contexto en el que hay un gran contrato social entre capital y trabajo y se plantean unas reglas de juego basadas en la redistribución, en la equidad, en el progreso social. Digamos que ese pacto social es fruto de una negociación en el que, con el paso de las décadas, el movimiento obrero ha puesto una serie de condiciones encima de la mesa para poder gestionar, evidentemente, o abordar el conflicto social. Y después de la Segunda Guerra Mundial se dan esas circunstancias. Yo creo que el momento en el que nos encontramos es un momento de enorme inequidad, de unas desigualdades desorbitadas y de un problema estructural de unas dimensiones importantísimas como es la crisis climática. De un modelo que no funciona, de un modelo que no es universalizable o que, digamos, no da más de sí en términos de recursos naturales. Esto nos lleva a la necesidad como planeta, ante problemas que nos afectan a todos y ante la necesidad de abordar problemas de una enorme magnitud, a partir de una crisis como esta, como puede ser un punto de inflexión, como hablábamos, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, la pandemia puede ser el punto de inflexión para decir necesitamos dotarnos de instrumentos globales en los cuales el conjunto de actores sociales y políticos puedan negociar y proponer qué reglas de juego necesitamos a partir de ahora. Y la idea de contrato social, precisamente, viene de esa necesidad de renegociar el marco de presente y de futuro a partir de una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo. Digamos que el movimiento altermundialista, que tiene su inicio a finales de los 90 y su apogeo en la primera década de los 2000, es un movimiento que, sobre todo, va a tener la capacidad de hacer dos cosas, ¿no? Va a establecer un diagnóstico, cuáles son los problemas de fondo, qué es lo que no está funcionando en este capitalismo global y cuáles son algunas de esas consecuencias, ¿no?, dentro de ese diagnóstico. Nos advierte, ¿no?, de los peligros para la democracia, de lo que supone las crecientes desigualdades, por ejemplo, o nos advierte también de que este modelo de producción y de consumo es un callejón sin salida, ¿no? Y, por lo tanto, que hay que repensar ese modelo o esa manera de estar o de relacionarnos con el planeta. Pero, además, de plantear un diagnóstico muy certero, construye o nos ayuda a construir alternativas y esperanzas. La idea del otro mundo es posible, que se plantea en aquella coyuntura, precisamente, plantea esa necesidad de ir construyendo alternativas a esa idea de que no hay alternativas o a ese status quo, digamos, en el que tan difícil nos es salir, ¿no? El altarmundialismo, por lo tanto, va a construir una agenda, una agenda de posibilidades políticas, financieras, ecológicas, etcétera. Es verdad que el movimiento altarmundialista ha ido o ha tenido un cierto declive en la última década, ¿no? Fruto de otras realidades que se han ido sobreponiendo a todo ese fenómeno que fue, sobre todo, a partir de principios de los 2000. Pero lo que encontramos ahora mismo es un conjunto de reivindicaciones, de movilizaciones, de colectivos muy concretos, como las luchas antirracistas, las luchas feministas, el colectivo LGTBI y muchas otras movilizaciones en diferentes lugares del planeta que, en el fondo, parten de un mismo diagnóstico y plantean diferentes posibilidades o alternativas a construir. En el cuaderno lo que se plantea es la necesidad de reconectar esas almas de la protesta política y construir, en este sentido, un sujeto político capaz de abordar ya no solo el diagnóstico, sino plantear un poco el hacia dónde podemos ir a partir de esta coyuntura.